Buen fin de semana estimados seguidores de Laboroteca. La noticia de la semana ha sido que la inflación anual estimada del IPC se ha situado en 8,7 puntos en mayo, lo cual supone un alza importante debido al encarecimiento generalizado de los precios, como todos sabéis, que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo y que por tanto genera un lógico interés en saber cuánto subirán las pensiones y los salarios de cara al próximo año. En este vídeo vamos a ver cuánto deben subir pensiones y salarios por ley y vamos a dividir esta explicación en pensiones contributivas, pensiones no contributivas, salarios en el sector público y salarios en el sector privado. Si os gustan mis vídeos suscribíos a mi canal de YouTube y así me ayudáis a seguir creciendo. Empezando por las pensiones contributivas, que son las que cobran la mayor parte de jubilados, personas a las que se les ha reconocido una incapacidad permanente, viudos, viudas, estas pensiones deben actualizarse por ley de acuerdo con la evolución del IPC. Así lo establece el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social. Además fue una novedad introducida en la última reforma de pensiones por este mismo gobierno, con lo cual es bastante previsible que el año 2023 las pensiones efectivamente se actualicen de acuerdo con la evolución media del IPC. Aunque sin embargo han surgido algunas voces críticas que desaconsejan aplicar esta actualización. Por ejemplo, desde el Banco de España o incluso algunas personas desde Bruselas han sugerido una revisión de este sistema para comprobar si realmente es sostenible. No obstante, y mientras no se diga lo contrario por el gobierno, mientras no se apruebe un real decreto de medidas urgentes o de orden económico, se aplicará este artículo 58 y las pensiones se incrementarán de acuerdo con la inflación vigente. En cuanto a las pensiones no contributivas, que son pensiones de jubilación o invalidez, que cobran personas que no han cotizado lo suficiente para cobrar una pensión contributiva, pero que carecen de rentas suficientes para subsistir y por lo tanto la ley les reconoce una pensión de este tipo, una pensión no contributiva, la norma general es que estas pensiones se actualicen en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. Sin embargo, esta misma semana ha salido a la luz la noticia de que el gobierno y Bildu han acordado un incremento del 15% de estas pensiones hasta final de año. Aún no se ha aprobado el Real Decreto Ley que instaurará este incremento, pero si se lleva finalmente a cabo estas pensiones, que actualmente son de 5.899 euros con 60 céntimos anuales, pasarían a ser de 6.784 euros con 54 céntimos anuales. O lo que es lo mismo, dado que se cobran en 14 pagas, pasarían de los actuales 421 euros con 40 céntimos mensuales a 484,61 céntimos mensuales por 14 pagas. Luego tenemos a la mayoría de personas que conforman la población activa trabajando en empresas para el sector privado. Ninguna ley obliga a estas empresas a actualizar los salarios de acuerdo con la evolución del IPC. En el Estatuto de los Trabajadores no existe ningún artículo en tal sentido. En materia de contratación privada prima la libertad de pactos. Cualquier empresario es libre de subir los salarios a sus trabajadores en la misma medida que haya subido el IPC. Pero en caso de que debamos aplicar una norma, esta no será el Estatuto de los Trabajadores, sino que será el convenio colectivo aplicable a cada sector o actividad o a la empresa en cuestión. En los convenios colectivos se recogen las tablas salariales. Es el nivel salarial que cobra cada trabajador de acuerdo con su grupo o categoría profesional. Y también se establecen las normas de revalorización de estos salarios, que en muchas ocasiones no están ligadas a la evolución del IPC, sino que son normas distintas. Se acuerdan subidas del 1, del 2 o del 3% para cada año o simplemente se van aprobando nuevas tablas salariales a medida que pasa el tiempo. Pero la realidad es que muchos convenios no vinculan la revalorización salarial de acuerdo con la evolución del IPC. Y finalmente, en lo referido al sector público, retribuciones de funcionarios, personal laboral, etc., el artículo 21 del Estatuto Básico del Empleado Público no remite a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. No existe, por el momento, obligación de incrementar las retribuciones de estos empleados de acuerdo con la evolución del IPC. Sin embargo, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado se actualizan anualmente las retribuciones que cobran estos empleados de acuerdo con su nivel, con su categoría. Y para este año el Gobierno aún no se ha sentado a negociar las nuevas retribuciones. Sin embargo, sí que se ha adelantado por la Ministra de Hacienda que las mismas deberán ser más moderadas, que probablemente no suban en la misma medida que el IPC, pero sí que puede que en el futuro se ligue los incrementos, las revalorizaciones de estas retribuciones de acuerdo con la evolución del IPC. Está todo por negociar aún. Y ya hemos comentado lo esencial en cuanto a revalorización de pensiones y salarios. Esperemos que se actualicen de la forma más justa posible, de acuerdo con la compleja situación actual y que la inflación y el IPC dejen de subir, porque si no, más de una cuenta bancaria se va a quedar más seca que la mojama. Yo por el momento me despido de vosotros. Si os gustan este tipo de contenidos y queréis ayudarme a seguir creciendo, animaos y suscribíos a mi canal de YouTube. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.